Debido al daño que hicieron a más de 20 árboles ficus benjamina, vecinos de la Unidad Habitacional Capital de Europa, ubicada atrás del Mercado El Dorado, serán multados por la Dirección del Medio Ambiente. De acuerdo a versiones de algunos vecinos de la zona, la poda fue organizada por un grupo de vecinos de los departamentos de Praga y Roma, quienes dieron la indicación a un jardinero que diera forma a los más de 20 árboles, mientras que los vecinos de los departamentos de Estocolmo y Varsovia indicaron que dicha poda fue realizada hace más de 15 días y que además de los pésimos trabajos de jardinería que se hicieron, no han recogido la basura ocasionando una mala imagen en el lugar. ¿Ve la diferencia de los árboles? ¿Ustedes viven en este? Yo vivo aquí, la señorita vive allá, pero yo ahora sí que ando con el señor aquí podando y recogiendo todo. Ayer no pudimos hacer ese porque estaba esa camioneta allí, pero vea la diferencia. De hecho, incluso no matan a los árboles a mantenimiento y eso lo hago yo en junio y en diciembre. Me cooperen o no me cooperen los vecinos de todos modos, yo estoy al pendiente. Y como ves, la única área que está limpia, porque ando yo, pregúntale aquí a la señorita, si ando y es lo que le estoy diciendo a ustedes, les va a costar más trabajo ahora, que se seque esa hielo. ¿No sabes si en sí la van a recoger? Pues no me he estado hablando a los de forestal o algo así. No, de servicios municipales. Según que sí vienen y vienen y nomás no vienen. Ante esta problemática es que vecinos organizados de los edificios Estocolmo y Varsovia hacen un llamado a la autoridad correspondiente para que sancione a quienes mataron a estos árboles, así como para que les ayuden a levantar el tiradero de las hojas que dejaron en la vía pública. El problema es que la gente no coopera, no coopera. ¿Y por lo que hicieron, no contrataron a alguien que sepa de mantenimiento? No, nada. De hecho, nosotros estamos en aquel edificio y hacemos formas en los árboles, para darle mejor vida a la unidad. Sobre todo que estamos en una zona centro, pero si la gente no coopera. ¿Y por medio ambiente también, cuidarlos y la naturaleza? Pues por el medio ambiente, la basura. La gente no entiende la orgánica ni la inorgánica, ¿no? Entonces es un rollo, es un problema esto. De hecho, yo anduve pidiendo departamento por departamento para cooperar, para pedir cooperación y arreglar toda la unidad en general. Nadie quiso. Y atendiendo a su respuesta, es que el titular del medio ambiente indicó que la multa será realizada a todos los miembros de la unidad, mientras que de la basura que dejaron en el lugar, afirmó que deben ser los responsables de la poda los encargados de recogerla. Ahí el responsable son las personas que viven ahí mismo. Entonces es con quien vamos y nosotros le accionamos. Levantamos un acta. Y ese acta tiene que ser un trámite que internamente debemos atender. Es un procedimiento que aquí con los encargados de jurídico se va a dar. Y ahorita, por ejemplo, la basura que ya se quedó ahí en la calle, ¿ustedes con servicios municipales piden el apoyo o es el mismo vecino quien se encarga? Es el vecino al que se tiene que encargar de hacer esa limpieza. Con imágenes de Rogelio Barajas, informó Parabianoticias, María de la Perro d'Arte.